qué tal cómo les va es un placer estar otra vez con ustedes en estación misiones ha pasado el aniversario del dorado 104 años de la fundación de la ciudad así que bueno hemos saludado como corresponde a esta ciudad pujante enclavada en el norte de la provincia punto estamos a tres semanas dos semanas y media 3 de las elecciones donde bueno vamos a definir quién va a gobernar el país los próximos cuatro años tuvimos una charla con el senador maurí fabián close donde él a su modesto parecer da su opinión acerca de dónde estamos parados a tres semanas de los comicios así que vamos a compartir la charla que mantuvimos con el vicepresidente del senado maurí fabián close la pregunta es dónde estamos parados a tres semanas de las elecciones en la elección de tres tercios más pareja e impredecible de la historia argentina en la posibilidad concreta aunque no segura de que haya un balotage y de que alguien que hace un año era panelista de los canales de televisión además de diputado pueda ser presidente de la república ese es el escenario en el que estamos en términos políticos y en términos económicos estamos atravesando prácticamente el mismo escenario que teníamos hace un año atrás un escenario con con problemas estructurales y una economía que si bien no está creciendo como lo hacía hace un año atrás tampoco tiene grandes esquemas recesivos esa es la rareza de la que estamos pasando en argentina en ese balotage está asegurado mi ley yo creo que mi ley está asegurado sí porque hay una cuestión de voto duro ahí porque además hay que entender de que se cuentan los votos positivos ahora ya en la primera vuelta se descartan los los nulos blancos y todo eso con lo cual está con un 33 por ciento más o menos de los votos en primera vuelta si uno hace una transpoblación de las pasos el voto al ganador y básicamente no se cae muy difícil que alguien que lo votó no lo vote y muchos de los que no le votaron le van a votar así que yo creo que sí que él tiene un lugar asegurado y me parece que la pelea estaría entre masa y burrich para ver quién llega a la segunda vuelta con una tendencia hacia masa porque me parece que una segunda vuelta burrich en mi ley sería una segunda vuelta muy de derecha y creo que el electorado y la sociedad no está como para poner tantos votos en esa derecha se puede dar lo del 2015 en qué sentido lo digo puede recuperar del norte un millón de votos si hoy y los había recuperado en el 2015 yo la verdad que no recuerdo las elecciones del 2015 recuerdo que les había formado acciones con lo cual no 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 tengo certeza cómo fue la elección en el norte me parece que cada uno de los espacios tiene que trabajar para buscar esos pocos votos que le faltan en la primera vuelta hay que sumar pocos votos 3 4 por ciento valen oro donde hay que llegar al 50 por ciento en la segunda vuelta entonces hoy día si vos querés que mi ley no llegue a la al triunfo en primera vuelta si los dos grupos tradicionales están cerca de 30 puntos ganando algunos puntos ya es imposible que mi ley llegase a ganar en primera porque porque si más hasta cerca de 30 seguro si está cerca de 30 ahí ya tienen 60 puntos con dos o tres puntos o cuatro que saque a la izquierda tres o cuatro puntos que saque quiere este no hay forma de que mi ley llegue a 60 puntos mi ley solamente ya para una 40 por la ley solamente llega a ganar en primera vuelta si alguno de los candidatos de los esquemas tradicionales ya sea masa o burri pierde muchos solamente si alguno de ellos está cerca de 25 puntos ahí sí podría llegar a ganar en primera vuelta pero si conservan ese núcleo cercano al 30 de los votos válidos muy difícilmente la matemática le permite a mi ley ganar en primera vuelta las encuestas están los encuestados las consultoras nos están pegando digo demasiado si yo me pongo a pensar lo que pasó en chaco y por otro lado digo qué va a pasar con aquellos gobernadores que perdieron si van a poner el énfasis en ganar y vamos a hablar concretamente digo capitán ich digo el gobernador de santa fe digo ahora mendoza el candidato de mendoza digo aquellos que perdieron si van a meterse en la campaña lleno las encuestas en primer lugar son herramientas que están en crisis porque el electorado ha cambiado mucho hay un nuevo lector un elector mucho menos comprometido con las estructuras tradicionales sea de la política de la familia de la religión de lo que fuera y muchas veces le toman joda la encuesta literalmente eso es lo que pasa entonces es imposible saber la verdad una encuesta además de que hay una gran cantidad que están operadas y eso quienes estamos en el mundo de la política lo sabemos los ganadores o perdedores de las elecciones provinciales son síntomas que aparecen pero no son bajo ningún punto de vista vinculantes mucho más aún cuando el personaje en irrupción no forma parte de esas disputas provinciales mi ley está totalmente afuera de esas disputas provinciales y altera la posibilidad de proyectar un resultado electoral cuando uno ve las provincias de manera que lo que uno puede ver hoy es que juntos por el cambio y unión por la patria tienen un despliegue territorial importante los dos con triunfos los dos y derrotas los dos pero que eso no le garantiza ningún voto para el 22 de octubre porque justamente mi ley lo que hace es pasar por arriba de todas esas estructuras provinciales y municipales que son extremadamente importantes y se lleva un voto espontáneo si de hecho lo demostró en chaco cuando se despegó concretamente de su candidato rodríguez automáticamente esa fue su estrategia porque él tiene sus votos de todos los sectores y el voto de intendente es un voto de cercanía es un voto de afecto es un voto de confianza constante personal familiar pueblerina el voto de gobernador también suele ser un voto de pertenencia el voto a presidente hoy es un voto muy distinto y por sobre todas las cosas el voto de mi ley es un voto bronca hacia lo que ocurre en la política nacional por eso intentar extrapolar los resultados provinciales es absolutamente improcedente por la figura de mi ley lo que si no hay duda alguna y eso te voy a decir y vale para todos juntos por el cambio y unión por la patria van a trabajar pero nunca nadie trabaja de la misma forma que trabaja cuando está su propio juego un juego mauri digo la la pregunta sería este plan estos programas este estas estas cosas que está largando económicamente más influyen en el electorado van a influir a tu opinión es una falta en vidrio que con todo derecho lo hace el ministro candidato es así porque paga todos los costos de los problemas que puede tener la economía entonces dice si tengo las herramientas en una falta en vidrio como también lo hizo macri en el año 2019 juego estas fichas a ver si mejor un poco el clima social y vuelvo a la primera pregunta y me agarro de los dos o tres puntitos que me hacen falta para forzar un balotaje claro tiene hasta mañana después de mañana ya no puede anunciar más nada mañana los efectos son posteriores así que sin duda alguna que tiene hasta mañana y la verdad que ha jugado mucha insisto buscando los dos o tres puntitos que le permitan llegar al balotaje si el masa llega a 32 puntos seguro está en el balotaje seguro porque no va a sacar 43.000 lejos te entiendo tiene que salir a jugar cristina es una cuestión de alta estrategia y de alta política y hay que ver si tiene que salir a jugar y cómo que lo resuelvan ellos yo en un momento te dije había tres actores principales que nos habían metido en un problema importante y en esa oportunidad te dije debajo de esos tres actores principales alberto masa y cristina no va a crecer nadie como terminó con uno de los tres candidato a presidente para todos dicen que si masa llega a la segunda vuelta hay que reconocer que el peronismo se une fuerte que es muy difícil que un peronista no vote a masa por más que no esté muy de acuerdo con la política de masa yo vuelvo al principio el electorado cambió mucho y hoy día analizar desde la óptica radical peronista izquierda derecha católico protestante muchos jóvenes eso está quedando eso lo que no sé lo que no nos permite a nosotros de nuestra generación alejandro es analizar con éxito a veces lo que está pasando en la sociedad hay cosas que están cambiando y son muy fuertes muy potentes y es lo que hace que estos resultados ocurran y el voto joven el voto joven mayoritariamente fue a mi ley y va a ir a mi ley y eso es así y hay más posibilidades y eso yo lo he visto con amigos de que el joven le convenza al padre de que el padre le convenza al joven en sociedades antiguas o en sociedades no antiguas de hace pocos años nuestro padre era nuestra gran referencia única referencia y en todo caso la escuela o en todo caso la iglesia pero hoy el joven tiene referencia tiktok instagram las redes los amigos el whatsapp y pasa más tiempo articulando en ese mundo y en esas redes que con sus padres o en la iglesia o en la comunión o en no ser club de fútbol conclusión tienen muchos más amigos e interacciones en las redes y bueno y eso uno ve que hoy día está tirando más para otro lado que es el lado de mi ley no es cierto siempre te pregunto y misiones a tres semanas misiones tiene un escenario muy parecido al que ocurrió a nivel nacional inclusive en mayor es decir el porcentaje de mi ley emisiones fue uno de los más altos del país no veo razón por la que eso cambie mucho pero crees que puede revertir lo que significa revertir revertir significa meter tres legisladores no no matemáticamente no creo hay que sacar las cuentas y y es tres tres diputados nacionales si no hay que triplicar los votos tiene que sacar más de 30 puntos el frente renovador y menos de 10 cambiemos no hay forma pero vos ves un frente renovador consolidado por más que los renovador que ha hecho una gran decisión estratégica y va a colocar cómodamente dos senadores y dos diputados nacionales si que si hubiera ido con boleta corta no creo que hubiera llevado dos senadores y dos diputados nacionales o sea que la estrategia del frente renovador al cual vos perteneces fue buena acertada en términos de lograr representación legislativa en la nación muy acertada tengo que preguntarte vos sos senador nacional cómo viste las elecciones en chaco una elección absolutamente marcada por un femicidio con color político no es que la política se haya metido pero todo femicidio es una tristeza lamentable pero si un femicidio ocurre en un ambiente totalmente alejado de la política bueno tiene un tratamiento en este caso ocurre en un ambiente muy vinculado a la política al poder al manejo de los planes sociales al manejo del dinero y justamente en un ambiente donde ya existía un fuerte rechazo ciudadano hacia ese esquema de poder entonces el impacto que ha tenido ese problema en las elecciones ha sido muy fuerte capitán y que es un gran político un gran gobernador una persona con mucha capacidad de gestión y de trabajo no pudo remontar el impacto de insisto un crimen femicidio que además ocurrió en un ambiente político fuertemente rechazado si lo hablábamos pero uno esperaba una segunda vuelta o sea sorprendió lo de cedero y al polarizarse y al ser la constitución provincial la legislación provincial en este caso una copia de la constitución nacional superar el 45 por ciento de los votos podía ser muy posible si hay que ver como reacción a resistencia ahora en las próximas elecciones municipales pasan a ser cuestiones muy secundarias y lo de mendoza era calcado mendoza habían hecho una buena elección en conjunto cornejo y petri y cornejo con muchísima habilidad se garantiza los votos con petri entonces petri vice está obligado a jugar y han hecho una una capitalización por lo menos mediática desde el resultado concreta y sencilla para interpretar vos me dijiste fue una charla uno analiza formosa uno analiza chaco uno analiza corrientes uno analiza misiones pasa al aqua como gobernador electo y gobernador en ejercicio a partir del 10 diciembre en este escenario del nea cómo lo ves implementado cómo lo ves plantado lo veo con de la misma forma que siempre el nea no juega como bloque político va a terminar siendo el gobernador de un espacio provincial y va a representar yo creo que de la mejor manera a los misioneros cualquiera sea el presidente que nos toque no hay una relación de bloque acá hay un cambio en todo caso de que el radicalismo vinculado en este caso a valdés que es gobernador tiene dos gobernaciones pero en la historia de política que yo tengo que a esta altura ya bastante grande nunca ha visto jugar al nea como un bloque como a veces lo hace salta y jujuy cuyo o hasta a veces los intereses patagónicos con la con el esquema petrolero o algunas otras cosas es una el nea es una situación geográfica pero no representa un bloque político sí pero no es lo mismo un escenario con masa presidente que con mi ley presidente o con burlis presidente no es el mismo escenario para el gobernador y no es el mismo escenario para alejandro espiva ni es el mismo escenario para ningún argentino obviamente el gobernador tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de conducir una provincia de un millón doscientos cincuenta mil habitantes y yo no tengo duda que pasar agua con su experiencia va a manejar bien cualquiera de las situaciones que le toque con masa obviamente mucho más amigable no le voy a preguntar a maury dónde va a estar pero se sobreentiende que en estas elecciones de octubre digo su su corazón está cerca de masa muy cerca de masa yo voy a acompañar el espacio político con el que vengo trabajando hace 20 años entonces la boleta va a ser de masa y el espacio renovador en la provincia de misiones y lo voy a hacer y espero con ansia que llegue a la segunda vuelta electoral porque y esto para mí lo más importante porque la novedad es algo que se va pasando con el tiempo y el candidato mi ley de agosto era un candidato novedoso en octubre ya la gente lo conoce más sabe más su personalidad su talante su motosierra sus arrebatos y en noviembre lo va a conocer mucho mejor entonces yo creo que esa novedad que lo hizo ganador en agosto si logramos forzar una segunda vuelta en noviembre es muy probable que se le pueda ganar a lo que hoy aparece invencible novedoso mi ley de hecho el domingo un informe muy lapidario contra mi ley respecto a lo que él quiere implementar ecuador el salvador saquemos a panamá porque viene con la dolarización del año 1908 pero ecuador el salvador son frustrante a ver dolarizar y en la argentina no se puede realizar de un día para otro digo tenés una ley cuando se hizo el uno a uno hubo que llevarlo al congreso no es tan fácil la dolarización en la argentina es un debate extremadamente profundo yo voy a resumir simplemente con una frase por más mal que los argentinos hayamos administrado nuestra moneda esto no es razón o motivo para que perdamos tener nuestra moneda la última el 24 de octubre dos días después nos sentaremos acá o donde vos digas hablando de la posibilidad del balotage más a mi ley no tengo la bola de ministra gracias bueno esto ha sido la charla que mantenemos con el senador maurí fabián los se vienen dos semanas donde hay que empezar a pensar fundamentalmente aquellos que están indecisos a quienes van a o por quién van a votar en lo que será el 22 de octubre nosotros nos reencontramos la semana que viene solo si dios quiere choco inmigrantes pisan suelo argentino hospedándose en la selva misionera construyendo sueños forjan su destino la capital del trabajo fue su lema de kilómetro a kilómetros avanzar ubicada fundador adolfo suel monta dentro tierra roja cielo azul la escuelita del perú y la iglesia san miguel la placita del colono bendiciones de verige es el dorado es el dorado es el dorado el cristón de razas unión de hombres sin igualdad es el dorado el cristón de razas que te levanta la piel y el alma su gente suerte 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 su corazón por la pica da maestra lo vi a Toledo arrastrando su camión arrastrando su camión lleno de sueños si lo busco lo encuentro en algún museo es el dorado junto a fotos del yerbal y el cicadero como blanca cabellera de Dios que nos ilumina del Santo Kiper y Elena dos hermosas maravinas es el dorado es el dorado un cristón de razas unión de hombres sin igualdad es el dorado un cristón de razas que te levanta la piel y el alma su mente su aire su bello paisaje y su corazón esta noche fiesta grande en la esponama actúan los dados blanco los acuña eco su mag y esos pibes que hacen magia con su baile del grupo Coen Botán lo transmite LT18 canal 4 el canal de la ciudad en la placita Sarmiento en el Teatro del Pueblo en el 2 y mañana Gran Bailanda en el Centro Paraguayo y después a la Yolanda o al Salón América actúa Dimensión Apolo y el Fawel el Fawel que te enamora bajo la luna de un verano peluroso el dorado cuanta magia cuanto misterio escondido solo una cosa te pido si es que yo llego a partir tráeme de nuevo enlazame con tus lazos que te juro mi el dorado que te juro que en tus brazos aquí me quiero morir es el dorado grisón de razas unión de hombres sin igualdad es el dorado grisón de razas que te levanta la piel y el alma su frente suene su pelo paisaje y su corazón en la vida en la vida es el dolor